Pasamos al área de Cultura porque se está organizando una vez más lo que es la Vigilia de Malvinas. Y esperan contar en este homenaje a excombatientes con aquellos participantes del pueblo general Belgrano y también de la ciudad de Gualeguaychú y tal vez visitas. Pero hablamos al respecto con el Director de Cultura Germán Farabelo. Para este 2 de abril, como todos los años, desde el inicio de esta gestión, estamos organizando una vigilia conmemorativa para todos aquellos veteranos y excombatientes de Malvinas y también para todos los familiares y, por supuesto, para todos los vecinos del pueblo. Germán, ¿esto dónde se realiza aquí en Pueblo Belgrano? Bueno, desde el año pasado que comenzamos a hacerlo en Plaza Héroes de Malvinas. Es una plaza que se inauguró el año pasado. Hicimos la inauguración con la bendición también de la placa. Y entonces eso ya queda como un lugar de encuentro, no solamente para la comunidad, sino también especialmente para los veteranos, un lugar donde va a ser su reconocimiento. Y este año lo volvemos a hacer en el mismo lugar, que es en calle Eva Perón, y 30 de noviembre. Para aquellas personas que quieran acercarse, quieran venir, contanos a partir de qué hora va a ser y si hay espectáculos programados. Bueno, esto nos encontramos el sábado 1 de abril a las 9 de la noche. Es totalmente libre y gratuito. Vamos a preparar una carpa especialmente para eso, que es una carpa que tiene capacidad para... Tranquilamente entran 100 personas. Y bueno, vamos a tener la presencia de dos números artísticos. Por un lado el ballet folclórico Cadencia, que están preparando diferentes cuadros donde van a demostrar a través de la danza, de la interpretación y de la música, lo que significó en ese momento también para cada uno de los combatientes y de los familiares que quedaron en el continente, lo que fue transitar todo ese periodo de guerra, de despedida, de desencuentros y bueno, y obviamente aquellos que no pudieron regresar. Y después vamos a tener la presencia de Ornella Tafarel, que nos va a estar acompañando también con un número musical, que estamos muy contentos porque también es un repertorio preparado especialmente para conmemorar a nuestros excombatientes. En el día de hoy tenemos 7 excombatientes de Malvinas. Muchos de ellos han sido personas que vienen desde distintos puntos del país. Tenemos gente que vino desde el sur, gente que vino desde Buenos Aires. Hay otros también cercanos del departamento de Guayaguaychú que están radicados en Pueblo Belgrano y que han sido declarados ciudadanos ilustres y amigos de Pueblo Belgrano mediante decreto. Así que para nosotros es un honor contar con su presencia. Ya saben que dentro de la agenda de lo que es el mes de abril, siempre Pueblo Belgrano abre el mes, el primero con la vigilia. Así que van a estar ellos y por supuesto todos los amigos de Guayaguaychú que también se acercan a compartir la vigilia.